Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo, cambia hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a elever Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a elever Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije a LV porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo, solo contigo Te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi afectivo Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo Bebé de te que me soltaste Un tequila y un galleto me sirvieron de rescate Y si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y eso es Grupo Rondera Awesome, baby Yeah Arcángel La Maravilla Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Ay, como que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Gracias.